Yo cuando me preguntan cuántos años tiene el que me gusta Es que, a ver Es que me voy a reír, tíos Posiblemente esto sea nueva sección del canal Si te ríes, pierdes Mis viewers me han mandado vídeos Y cada vez que me ría voy a sortear 300 gemas Y el que más me haga reír Se llevará 2000 ¿Vale? Importante Importante ¿Qué es reírme? Que mi risa emita sonido Imagínate, yo hago así Bueno, eso sí, porque me he reído Pero si hago una mueca o una risa sin sonido No ¿Vale? Así que voy a ir viendo En Discord me han mandado muchos vídeos Primer vídeo Yo cuando me preguntan cuántos años tiene el que me gusta Es que, a ver Es que me voy a reír, tíos Tiene 20 años No me importa que sea más mayor que yo Porque en total la edad No significa nada Empezamos muy flojo, la verdad Empezamos flojísimo O sea, me voy a reír de eso Yo cuando me preguntan cuántos años tiene el que me gusta Es que, a ver Es que me voy a reír, tíos Qué malo iris Mira el malo, mira el malo Todos hacemos esto también Qué malo iris Mira el malo, mira el malo No ha habido sonido Nah, es que sí, tío Es que este vídeo es muy bueno, bro Cuando llegas 5 minutos tarde Porque te entraron ganas de cagar Los Chocoflakes Y la de religión te deja entrar a clase Muy bueno, muy bueno pero no me he reído O sea, me he reído pero no había sonido Joder, qué duro está el pan, macho Pero vamos a ver, vamos a ver Pero vamos a ver Por la cara, eh Es que está duro, eh Está muy duro Cuando llevas tanto tiempo en directo Que ya ni sabes lo que dices No me acuerdo de este vídeo ¿De qué parte de España eres? Europa No me acordaba, no me he reído No me acordaba de ese vídeo De lo que mejor es jugar, de lo que mejor es ¿De qué parte de España eres? Europa No me he reído, no me he reído Pues nada, mi gente Yo estoy rapado al cero de verdad Como yo quería Ya sé que muchos me pedían Tupper fade Pero es que yo quería Raparme al cero De hecho que cuando Tupper fade ya Madre mía Estoy preocupado por lo que pueda decir No me acordaba Pero Me he intentado Me he intentado Me he intentado Me he intentado En el supermercado Y luego y así es Un saludo Pero, pero, pero Lo primero Le piden Lo primero Tupper fade Y luego no se escucha nada Este lo vi Me salió un para ti otro día Me salió un para ti No ha habido sonido No había sonido ahí No, no, no No hay sonido Bob, estás jugando Tercera ronda de brackets Si viene Kiro Si viene Kiro Sola, 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 Sola Tiro Que pendejo Perdió Feraiz eso Perdió Feraiz eso Conta Josea Que pendejo ¿Es fallo de Feraiz o mérito de José A? Fallo de Feraiz Fallo de Feraiz Cuidado Cuando tus amigos se pegan con la fea de la clase y al final todo es el curso Está mal escrito Piensa que están juntos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Hijos de puta! ¿Qué dices, brother? ¿Qué dices, brother? ¿Qué es esto, bro? O sea... ¡Qué random, bro! Como yo Coco estaba muy enfadado Coco tiene un lado muy oscuro Bueno, oye No me he reído Se va a caer ¿Quién por quién se cae? ¿Qué? Eh... ¿Por qué tiene tantos pepinos aquí? No, no worries Buen corte ¡Fate! ¿Está en Belgrance y la vida real, no? Ah, no Yo tengo ese pollo, bro ¡Qué juegazo, bro! Yo jugaría esto, eh Yo jugaría eso Yo soy el del palo, eh Sí, sí, sí Eh, no La risa del vídeo no es mía, eh Espera esto ya... ¿Un minuto? No, 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 no Siguiente No se escucha Espera Esperamos, bot Hola Bu... Hola Buenas noches Voy a dormir un poco la siesta Así ¿Qué hace David? Tengo sueño ¿Qué hace David? ¡Uuuuuh! ¡Ya estoy que me ha subido! ¡No, no, no, no! ¿David? ¿Qué haces? ¿Y si ganamos este torneo? ¿Nos dejamos de tonterías? ¿Dónde va? Típico clip de Cortos 11 Verás Verás Tío corriendo, eh ¿El nivel? ¿En qué momento bajó tanto el nivel? Verdadero juidero en el bote Contó los tigres más locos de Instagram ¿Quién es tu plan? ¡Mierda, loco, se mocha, coño! ¿Qué es tu gracia, eh? ¿What happened? El what happened El what happened me mató, bro El 4 de mayo El verdadero juidero en el bote Contó los tigres más locos de Instagram ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿Qué? ¡Mierda, loco, de Instagram! ¡Mierda, loco, de Instagram! ¡Mierda, loco, coño! What happened, tío? ¡Mierda, loco, de Instagram! Estos son los típicos, ya se saben, ¿no? Vale, vale. El Team B Forever, claro que sí. A ver. Veganos cuando tienen un hijo que nace en estado vegetal. No soy gata y araña, no soy jugada. No. 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 Aparentemente, porro, soy un hijo. Oye, papá. ¿Eh? ¿Tú sabes la historia del unicornio enfadado? ¿Eh? ¿La historia del unicornio enfadado? No. ¿La conoces? No. La madre que te parió, Alejandro. Esto está preparado, gente. Si os fijáis, se va a reír ahora. Está preparado, gente. La madre que te parió. Está preparado, gente. ¿La conoces? Esto ha sucedido. Succedido. Esto ha sucedido en una retransmisión en directo en Telecinco. Esto me suena a que lo he visto y se va a poner a tirar bif al programa algo de eso. De la decisión de esta conductora. Pues la verdad es que... Mira, yo veo que iros horas esperando y me podéis comer la polla porque, mira, es que, tío, es una vergüenza. Quita, 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 que es un tarao. Es un tarao. No, le ha dado tiempo. Un tarao. Un tarao. Eso te saca de la partida y me pone... No, me ponía literalmente... Has sido baneado en tu cuenta. ¿En serio has sido baneado? Por usar una aplicación modificada... Es otro estambre, ¿no? Sí, me joda. ¿Este quién es, bro? Espera al final. Pero, gente, ahora hay que decidir cuál es el que más gracia me ha hecho. Que se va a llevar dos mil gemas, ¿vale? Me he ido con pocos. ¡Qué malopo se bolla, coño! El what happened, tío, y el cebolla. Vale. ¿Qué mira Rebo? ¿Qué mira Rebo? Es que estoy bueno, tío. Si estuviera aquí la foto que Juan sabe, este hubiera ganado. Pues, nada, mi gente. Yo estoy rapao al cero, de verdad, como yo quería. Eh, ya sé que muchos me pedían tupper fade, pero es que yo quería rapar. Este es muy bueno, tío. Vale. Opción 3, tupper fade. Nah, es mejor en otro. Qué duro está el pan, macho. Opción 4, pan. O sea, esto también. Qué malo iris. Mira al malo, mira al malo. Esto es muy bueno. Vale. Va ganando el de what happened. Os ha molado, eh. Os ha molado el de what happened. No, 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 no. Bueno, pues creo que fue Tiago. Tiago. Te llevas. ¿Cuánto? Dos mil gemas. Te llevas. Me su Oreco. Lo sabes. La ske Never. Es Gab. Lo que Services. Lo que voir. Peña. ni будете.